Como dijimos, estamos llenos de temas hoy espectaculares para presentar en este Ciudad U y recibimos ya mismo a nuestra amiga Ceci Lorenzo. ¡Hola Ceci! Buenas, ¿qué tal? ¡Qué color, eh! ¡Qué colorcito! Me gustó, me gustó. La primavera trae todo eso. Así es, y los colores me encantan. Así que seguimos poniéndole color a los viernes en Ciudad U y hoy muy especial. Un Ciudad U muy especial porque Ceci siempre nos cuenta historia, trae historias, trae temas para aprender, para derribar prejuicios y mitos, pero hoy traemos la historia que viene a vivirse con nosotros, digamos, aquí en el piso de Ciudad U. Así es, Coti. Y tiene que ver, de alguna forma, con esto que venimos contando y trayendo cada semana en Ciudad U, estas historias que tienen que ver con la vejez, con aquellas personas para quienes los años pueden seguir significando una oportunidad, un nuevo aprendizaje, un empezar. Cuántas veces hemos dicho, uno se puede jubilar de la profesión, de aquello que ha hecho en la vida laboral, y después aventurarse en otros caminos. No significa un final, sino una nueva oportunidad. Y con eso tiene que ver la historia de hoy, Coti, con una persona que tuve el enorme placer de conocer personalmente, porque lo conocía, por supuesto, por su trayectoria, el año pasado. Ahí estamos viendo una foto, me parece que puede ser el momento donde lo conociste. Allí está cuando me estaba firmando su primer libro a los 89 años, estoy hablando del doctor Adolfo Uribe Echevarría, allí está cuando fue la presentación de este primer libro, Las reflexiones desde el asombro, fíjate vos, reflexiones desde el asombro, y hoy nos va a contar sobre su segundo libro. Hoy ya con sus 90 años ha presentado, ha escrito hace muy poquito, lo presentó en la feria del libro, su segundo libro, y no el último. Fíjate que dije su nuevo libro, su segundo libro, pero no el último, porque posiblemente haya más. Así que decidimos... Este, Herrería de Sueños, el segundo. Este, Herrería de Sueños, desde la memoria al hoy. 90 años de vida. Me imagino que hay un montón de cosas para contar, ¿no? Un médico especialista en cirugía cardiovascular, muy reconocido también aquí en Córdoba, en su ejercicio en la medicina, tiene una trayectoria en lo que es trasplante cardíaco y pulmonar, imagínate si habrá mucho para contar, lo viene haciendo ya en sus libros, y hoy compartirá algo aquí con nosotros. Una locura, ¿no? Porque vos decías esto, nos jubilamos de la profesión, y abrimos una nueva puerta, una nueva oportunidad, y salió el escritor, ¿no? Así es. Y vamos a conocer un poco del libro, de su historia, de los libros, y me gustaría también conocer de sus sueños, ¿no? De Herrería de Sueños. Y estoy segura que mucha gente de la que nos acompaña, que nos está viendo, lo reconoce y dice, mirá al doctor, el doctor, él me tenía, él me operó, como me supieron decir hace poco en la radio, él salvó la vida de mi hijo, y ahora nos sorprende en esta faceta, en su faceta de escritor. Bueno, quédense porque va a estar acá en Ciudad U con nosotros compartiendo el living, va a estar Ceci entrevistándolo, así que, bueno, pausa cortita y después venimos con el doc.